Estamos trabajando en insistir a Nación sobre la importancia y la necesidad de revisar los montos asignados a los comedores escolares porque en ese concepto también la provincia no solamente tiene a su cargo más del 80% de los comedores escolares sino que también compensa con fondos provinciales los montos que por ahí no alcanzan para cubrir las raciones de todas las escuelas. Estamos trabajando sobre el universo de escuelas con distintos tipos de asistencia a comedores y también allí la provincia está haciendo un esfuerzo enorme como para poder cubrir todas estas necesidades. ¿Cuántas escuelas tienen comedores? 1.400 escuelas de las cuales 200 ahora se disminuye, son 170 nada más las escuelas que van a ser cubiertas con fondos nacionales. El resto del sistema educativo está cubierto con fondos provinciales para comedores. Ministra, ¿se dio inicio al programa de reinserción al colegio secundario? Sí, es un programa en el que estamos trabajando muchísimo. En realidad la provincia lo está trabajando desde el año 2015. La buena noticia de ese programa que está destinado a jóvenes entre 14 y 17 años que por distintas razones han abandonado el sistema educativo es que el año pasado hemos podido duplicar la cantidad de jóvenes que se reinsertaron al sistema educativo en toda la provincia. Este año estamos haciendo un esfuerzo también importante para sostener ese programa que implica un trabajo focalizado en estos jóvenes con talleres específicos y con un equipo interdisciplinario donde participan el directivo de la escuela y los profesores tutores, pero además acompañados por psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos que hacen justamente este acompañamiento para la reinserción. Una vez que los chicos cumplen con los contenidos de cada módulo, rinden esa materia, se reinsertan al curso que cada uno le corresponde en la escuela secundaria común.